Arquitecto Julio Juan Arrieta, juráis por Dios, la patria y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Río Negro, para el que habéis sido designado, observando y haciendo observar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las leyes vigentes, si así no lo hiciéreis, que Dios y la patria os lo demanden. Un honor profesionalmente llegar a este lugar que me lo ha brindado el Gobernador de esta provincia, apoyado por todos mis amigos, por Miguel, así que, bueno, para mí se me mueve todo, pero no me va a parar. La tarea que nos encomienda el Gobernador es la de continuar con el valioso trabajo que se ha realizado hasta el momento, donde la obra pública debe estar al servicio del incremento del nivel de vida de los habitantes, vinculando los centros de producción con los centros de consumo. Deberemos además incrementar la relación interministerial y a su vez, con mucha importancia, incorporar a estas decisiones la participación activa de los intendentes y comisionados de toda nuestra provincia. Es de ellos que vamos a recibir las necesidades de urgencia y de largo plazo. Sabemos que de ahora en más nos espera un gran desafío. Acompañaremos a este Gobernador en todas las medidas necesarias, poniendo en juego todo nuestro empeño, nuestra experiencia y nuestro profesionalismo para seguir concretando en un mundo lleno de dificultades las soluciones que nuestro pueblo espera, basados en la ética, la moral y la justicia social, con el objetivo máximo del bien común. Conceptos marcados de la década de 40 por nuestro líder, Juan Domingo Perón. Nos toca una etapa de sacrificio, no hay que apurarse, hay que caminar con calma para resguardar todos los puestos de trabajo. Nada se logra con violencia, todo se va a lograr conversando y acordando. Y por último, bueno, un compromiso, un compromiso formal. Un buen ministro debe recorrer toda la provincia y obras públicas estarán en cada rincón del suelo cuando lo necesiten.